Hola chicos y chicas como ya vieron el titulo que si no lo han leido dice el nuevo comienzo bueno pues si es el nuevo comienzo mi onquay aquí les dejo una captura un video por si quieren irme a apoyar siguiéndome bueno vamos a ver si me apoyas al menos con un dos y a mi canal como pueden ver apenas tengo 10 seguidores apóyame sólo te quería decir eso quiero que sepan que los quiero a todos gracias por su atención y apoyo si es que me apoyas